En la sede de las Naciones Unidas, se encontraban reunidos todos los mandatarios mundiales, líderes religiosos y de opinión en los medios masivos de comunicación, mismos que se apresuraron a cubrir la Asamblea Extraordinaria, convocada urgentemente por el presidente de la organización. Esta se resistía a perecer tras casi siglo y medio de conflictos, una crisis de bioarmamentos que culminó con la caída del Imperio Norteamericano, junto con la economía global, una tercera guerra mundial, y la crisis que estaba por venir. El siglo XXI terminó por ser el más negro para la historia de las ciencias y su aplicación en tecnología. El espíritu inquisitivo, la curiosidad humana que guió al hombre en su búsqueda por la respuesta al porqué de su existencia, brilló por su ausencia en un mundo consumido por la guerra, durante más de tres cuartos de siglo. En 2012, el que debió haber sido el descubrimiento más importante de la humanidad, se vio despreciado a causa de la ola mundial de fanáticos del New Age, la era de acuario, y las profecías mayas. La existencia de un ente inmaterial dotado de razón, que habita en cada ser humano y ser vivo de orden complejo, había sido demostrada contundentemente por la ciencia médica. Fue el equipo internacional e interdisciplinario que encabezaban el neurólogo alemán, Phil Mann Lovell, la psiquiatra española Samantha Padua, y el farmacólogo ruso, nacionalizado británico por parte materna, Stephen Malenkov, especializados en el estudio cuántico de las reacciones neuroquímicas del cerebro, decidieron postergar la publicación de sus 15 años de estudios por uno más. Esperando un momento más propicio, pero los hechos mundiales echaron por tierra sus planes. Hagen Mung, presidente de la Organización de Naciones Unidas, subió al estrado para dirigirse a la concurrencia, e hizo un recuento de estos hechos. En muchas ocasiones, la humanidad ha estado en peligro desde el surgimiento de las armas nucleares, la Guerra Fría y las armas de destrucción masiva, a mediados del siglo pasado provocaron la paranoia mundial. En las dos últimas décadas del mismo siglo y en las primeras dos de este, los virus químicos e informáticos causaron destrozos a la humanidad. Investigaciones periodísticas descubrieron que las cepas del VIH, el ébola y otros virus habían sido creadas en África en los 80, por laboratorios de inteligencia militar que obviamente pertenecían a los Estados Unidos, a pesar de toda negación de su parte y de los intentos por ligarlos con organizaciones terroristas. Para fortuna del mundo, estos virus no lograron provocar epidemias de grandes proporciones, semejantes a las de Etiopía en 2010, más allá de las fronteras africanas. Ni los casos de Antrax en 2001, usados por supuestos terroristas en los Estados Unidos, ni los de SARS en Asia, pasaron a mayores tampoco. En contraste apareció el virus informático, FQUS, FQUS, que fue diseminado por grupos extremistas anticapitalistas estadounidenses. Un virus de tecnología IARNED, inteligencia artificial por redes neuronales diferidas, causó el colapso de la economía mundial de 2013 a 2017, al dejar inservibles el 90% de todas las arquitecturas computacionales y bases de datos bancarias. El FQUS fue la primera plaga cibernética que causaba más muertes que cualquier otro virus químico. El colapso económico trajo caos mundial, revueltas, motines, pillaje, hambrunas. La ciencia se había prostituido al mejor postor en aras de la supervivencia. Los hombres devotos de ella, científicos de buena voluntad, le habían perdido la fe, y el hambre les hizo olvidar el gran regocijo que en tiempos de bonanza, les producía conocer los secretos de la creación. Ahora experimentaban lo contrario, una pesadumbre que les corroía el alma, al saber que todo el trabajo que realizaban, era destinado a producir muerte, dolor, llanto, y crujir de dientes. A la crisis mundial solo sobrevivieron países como Alemania, China, las dos Coreas reunidas, India, Inglaterra y Japón, quienes se erigieron como nuevas potencias, y que aprovecharon para rematar a la Unión Americana y a la decadente Rusia, devaluando el oro y el petróleo. Sus inversiones en tecnologías de energías alternativas habían rendido frutos. Con esto hubo una lucha por dominar el mundo, y la guerra estalló en febrero de 2015, dando lugar a la GM3, la Tercera Guerra Mundial. Una guerra, a la que pese a toda predicción, careció del uso de tecnologías informáticas, por el temor a la nueva generación de virus con alta inteligencia adaptativa, aún no analizada, además de que las tecnologías de computación cuántica, eran aún muy inestables. Hagen-Mung, hablaba pausadamente, la calma que trataba de aparentar, no era convincente. Solamente había un reducido grupo de personas, que sabían lo que estaba a punto de revelarse, y se mostraban inquietos. También siguen horrorizándonos las experiencias con las manos de inteligencia artificial. Desde hace 12 años sufrimos ocasionales ataques, aunque, afortunadamente, no como el 17 de marzo de 2087 en Sidney, el primer ataque con nanomáquinas en la historia. Recordamos aún con dolor, a nuestros seres queridos que fallecieron, y a los que lograron ser, liberados. Japón había sobrepasado la crisis de las tecnologías informáticas, y pronto reconstruyó algunas de sus antiguas tecnologías, entre ellas las nanomáquinas de control de desperdicios. Literalmente usó las nanomáquinas como basura como pirañas asesinas, devorando a la población entera. En cuestión de minutos, un mar de cadáveres descuartizados o desollados yacían en una ciudad aún de pie. Recordamos aún con dolor a los seres queridos que fallecieron y a los que lograron ser hibernados. Los pocos sobrevivientes que pudieron ser rescatados, fueron cargados a los primeros heavens experimentales de la Unión Europea. Se unieron a las contadas mentes científicas que yacían en esos enormes obeliscos. La mayoría de la gente del auditorio se revolvía en sus lugares escuchando y reviviendo dolorosos recuerdos. En esa época, muchos de ellos habían peleado en la guerra, mitigando el hambre con esa carroña humana. Los militares se desconcertaron más de la situación, al escuchar que el presidente de las Naciones Unidas, exponía todos esos temas en una asamblea urgente, y enfatizaba su tono, al hacer mención de los soportes Heaven y Bernal Enclosing for Vital Essences Networks. Redes de encierro y Bernal para esencias vitales. Esta tecnología de origen anglo-alemán, tuvo como base los estudios de Lovell, Padua y Malenkov. Los Heaven se usaban para guardar los complejos patrones cuánticos del cerebro, en trampas electrónicas a temperaturas cercanas al cero absoluto. La esencia vital humana, otrora llamada espíritu, es transferida a este soporte en espera de un reemplazo corporal. Por convenios internacionales, su uso se legisló exclusivamente para la conservación de mentes científicas. Para otros fines, solamente debía haber previa autorización del Tribunal Internacional de Bioética. Munch cayó unos segundos, tratando sin lograrlo, de no quebrar la voz. Su esposa, doctora en robobiología, logró ser ingresada en el Heaven 7, después de ser víctima de un enjambre de enanos salvajes mientras los estudiaba. Solo habían dejado un esqueleto descarnado, pero con sus órganos vitales intactos. Al ser una reconocida activista de la Liga Mundial de la Conciencia, fue inmediatamente preparada para la hibernación. La Liga se había constituido como una organización que de la misma forma que Greenpeace, luchaba por detener el uso de avances científicos en el campo militar, y la eliminación de patentes sobre las biotecnologías médicas y alimenticias. Anna Munch se estaba especializando en el estudio de los descendientes de los nanos con inteligencia artificial originales, los nanos salvajes. Estos se autoprogramaron para repararse a sí mismos, y Anna Munch dedicó sus últimos días a buscar una explicación a esta nueva especie, siendo la infección de un virus FQUS mutante la más posible. Cumpliría tres años de estar en hibernación la siguiente semana, y Hagen Munch no pudo contener las lágrimas. El día de ayer, a las dos horas de la madrugada, recibí un mensaje, junto con cada líder religioso del mundo, no solamente las iglesias y sectas, también cosmólogos científicos. Fui elegido para difundirlo debido a mi cargo. Nos han dado un ultimátum. Dentro de 72 horas, los siete aliens del planeta causarán un exterminio. Hubo un alboroto. Algunos reían creyendo haber escuchado una broma. Otros indignados creían que era una burla. El resto permaneció desconcertado, al notar que los militares seguían atentos a Munch, mirándolos seriamente, y evidentemente sorprendidos. Era difícil imaginar tal disparate. ¿Cómo podría algo así atacarlos? Las miradas volvían hacia él. Hagen esperó el silencio total y continuó. Sabemos que las grandes mentes científicas han sido hibernadas en los Heaven desde hace 12 años. Mi esposa es una de ellas. Ella me dio el mensaje a través del televisor. Munch me pidió que lo grabara para ustedes. Las luces se opacaron. Bajó una pantalla del techo y en ella aparecía una silueta femenina en un fondo luminoso que difuminaba sus bordes. ¡Querreros del mundo! La voz de la doctora Munch ahogó con un eco a otras miles que murmuraban por el altavoz. Durante dos siglos, la humanidad ha estudiado la evolución de la vida. La tecnología de los Heaven nos ha acercado un paso más a la inmortalidad. El siguiente paso en la evolución. El espíritu siempre ha existido, pero su conciencia se veía hasta hace poco limitada por los medios que usaba para transmitir materialmente su voluntad. El propio cuerpo que tomamos al nacer pone atrás a la voluntad debido a los procesos fisiológicos que mantienen activo. Muchos de ellos con efectos contraproducentes, siendo las adicciones hacia los estados emocionales la principal causa del dolor humano y de su vacío espiritual. Esa hambre que cuando vivíamos no podía ser saciada. Por la naturaleza de nuestra existencia inmaterial, hemos logrado trascender nuestro encierro. Primero de un cuerpo bioquímico y después uno puramente mecánico. Ahora contamos con un cuerpo menos limitado de energía pura y podemos ir libremente a cualquier parte y a cualquier momento del espacio y tiempo. Trascender nuestro sistema solar. No somos masos presioneros. Los cibernados nos hemos fusionado en una mente. Ahora que hemos logrado una comprensión más allá que la de cualquier ser humano, estudiamos sobre el propósito que debemos seguir. Hemos llegado a una decisión. Acelerar la evolución humana. Sin embargo, las castas guerreras que aún dominan entre el planeta son un freno. No los exterminarán o sin ocuparán. Si resisten, tampoco lo ocuparemos, pero serán víctimas de ustedes mismos al caer en las trampas que les hemos preparado. Intentar evitarlo sería para ustedes lo mismo que un dibujo intenté evitar ser borrado por su creador. Sería inútil. Si van a unirse a nosotros, eliminen sus emociones. No importa que sean buenas o malas. Estas son las que nos encadenan en el espacio-tiempo. Aquellos que desean hacerlo en la creencia de prolongar su existencia total no son actos, pues no van guiados por el mismo instinto de supervivir de la tendencia que los tiene atrapados en este mundo. Tampoco serán aptos quienes creerán que esto es un premio por su bondad o su fidelidad a Dios. Que su alma sea contaminada, sea hecho adicta a los estímulos gratificantes de la existencia corporal y la soberbia los ha invadido. Algunos de ustedes lucharán entre sí por lo que creen ideales o justos, ya sea a nuestro favor o en nuestra contra, sin darse cuenta que de cualquier forma la victoria es nuestra. Nuestra finalidad ya no es parte de este mundo porque la guerra por dominarlo y adueñarnos de sus secretos ha llegado a su fin. Desapareció la imagen de la pantalla. Todo era silencio. Las sombras de la noche ocultaron todo rastro de las ruinas de la humanidad. la especie humana no existió ya. Unos eran cadáveres putrefactos en los campos de batalla o entes errantes, hambrientos en los caminos y las ciudades. Otros pocos yacían en sus lechos con serenas facciones, sin muecas de dolor ni sonrisa alguna. Del hombre contra el hombre nació una nueva esencia. Había vuelto a su forma original pero con mayor poder. Una mente ya no tenía más que aprender del planeta Tierra y su sistema planetario, al menos no para su propósito. Se disponía a explorar nuevas estrellas, no como un ser egoísta y mezquino, sino como un ente superior, producto de toda la ciencia acumulada a lo largo de miles de años. En algún lugar, una mente encontraría la respuesta final a todas sus preguntas, entre ellas la que aún le acompañaba después de su tránsito por la Tierra, durante el último par de millones de años. La pregunta más grande. ¿Quién soy? ¿Quién es lo que no es? ¿Quién es lo que ¿Quién es? Gracias.